Ok. No sé si es la parte de días o la parte nueve, no me acuerdo, pero seguimos avanzando con amnesia. Estamos en la parte de aquí, en el capítulo pasado. ¿Es una llanta? ¿Es un cerdo? ¿Es un barril? En el capítulo pasado vimos cómo los niños se desvanecieron, sacaron el corazón, se desvanecieron. Bueno, repasemos. Según yo lo que pasó en el capítulo pasado, entendí que al parecer la persona que nos ha estado hablando es como nos hizo creer que lo que estábamos haciendo era liberar a nuestros hijos cuando no era cierto. Lo que estábamos haciendo es que estábamos liberando a los cerdos malos. ¿Pero qué está pasando? Parece la batalla... La guerra. Lo que estábamos haciendo era liberar a los cerdos estos y básicamente estábamos haciendo las cosas malas que estaba haciendo el sujeto. Terminamos de hacer lo que él le había empezado. Eso fue lo que entendí yo en el capítulo pasado. Y aquí seguimos buscando a ver qué es lo que pasa. ¿Lo ven? Creo todo este caos porque era lo que... ¡Oh, Dios! Era lo que esa persona que nos ha estado hablando era lo que quería. Los cerdos se están matando a todos. Los cerditos se están matando a todas las personas del pueblo. Y yo tengo que detener todo eso. Básicamente lo engañó para que hiciera todo esto y el poder cumplir su sueño de destruir toda la ciudad. Supongo que tengo que agarrar algo en este lugar. Ahí hay una nota. Nadie echa de menos a los pobres. ¡Uy! ¿Ahora qué me va a estar diciendo lo que tengo que hacer? Supongo que yo tendré que averiguarlo por mi cuenta. Que de todas maneras lo que él... De todas maneras lo que él me decía era para hacer el mal. Así que... Y al final lo hice de todas maneras. No me quedo de otra. Y el protagonista que soy yo... Mandus. Tiene la esperanza de que sus hijos todavía estén vi... De que sus hijos todavía estén... Ahí. Algo sí estoy entendiendo yo en la... Está un poco revoltoso. Aunque de todos modos... No me quedo de otra vez. No me quedo de otra. ¡Uy! ¡Señor de las casas y lo ponemos frío! ¡Cuál es el sol! ¡Por que te deseo de llorar y te moriré! ¡Oye que de todas las casas y te descanse! ¡Oye que de todas las casas y te descanse! ¡Eres que de todas las casas y te descanse! ¡Vamos! Si pudiéramos tener una hermosa, esta ciudad va a brillar como un beco de la destrucción para el mundo Mandus todavía tiene la esperanza de que sus hijos estén ahí Así que bueno Seguimos avanzando, veamos que más podemos hacer Entremos por aquí, veamos, yo creo que es por aquí Uy Los cerdos están lastimando a alguien Y para palar la luz es porque hay algo aquí Me quedo de pie frente al espejo con el... Bien, vamos a... Apago la lámpara porque si me recuerdo... El cerdo me puede ver con la lámpara encendida Tenemos que detener a esta... Que creamos por culpa de ese hombre Que sigo sin entender quién es Hasta el momento creo que no ha salido nada que hayan dicho quién es ese que no se haga Do you hear me, Mandus? This is what you plan Yo creo que él es el científico que creó todo esto Y yo soy el dueño de todo esto, algo así Supongo Otro No Otro 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 La gente está comiendo. Maldición. Uy. 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Qué tan recio! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quiero que tan rápido! ¡Corre ese mono! ¡No, no, no! Pues corro. ¿De mi imaginación o cuando... Cuando me matan en el juego me avanza aún? ¿O sea, avanza solo o qué pasa? ¿Por qué no vuelvo de donde me mataron? Tengo que ir por el ascensor ese, ¿no? Ahora tengo que detener lo que hice. Ahí va el niño. Estamos de regreso aquí. Seguimos avanzando. Esto cada vez se está poniendo más loco. Muy odomo de hierro. Aquí hay unas escaleras para ir por ahí arriba. Y está la puerta. ¿Cuál será el camino que debo seguir? Yo creo que primero vamos a pasar por la puerta. Y ver qué pasa. Bueno, ¿saben qué? Primero vamos a subir. Porque si hay algo que tengo que activar acá arriba... A ver qué dice. Bujía. La bujía. La bujía. Aquí tengo que mover esta. ¿Lo ves? Ahora supongo que ya puedo irme. La parpadería. ¿Nos devolveremos por donde vinimos? ¿O lo bajaremos aquí? No, yo creo que me voy a devolver por donde vine. Ok, ahí está ese mono y no parece querer irse. Aunque de todos modos, por el otro lado supongo que voy a... Voy a llegar al mismo lado. Pero para... Hacerla más de emoción. A uno. Ya se es. Vámonos por aquí. Todas las puertas están cerradas. Supongo que tenemos que ir por ahí. Este tiene fuga. Ese también. De arriba también. Supongo que encender algo aquí no es buena idea. ¿Esta será la habitación donde estaba el cerdo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí era la habitación donde estaba el cerdo. Aquí estaba dando vueltas, ¿no? Bajemos. Contigo para acá cada rato porque... Quiero asegurarme que... Siga grabando el... ...programa. Ay, güey. Yo creo que sí tengo que ir... ...tenía que ir por donde estaba el cerdo. Yo creo que sí tengo que ir por donde estaba el cerdo. Así que nos vamos a regresar. Supongo que en algún momento debe irse porque no me dejaba... No me dejaba... ...bajar porque se quedaba ahí. Ahora que encendí eso... Supongo que ya no está el cerdo ahí, ¿no? Ya no debería estar ahí. Pues sí. Ahí está. ¿Y cómo le hago para bajar? Si no se va de ese lugar. Tengo que ahuyentarlo de alguna manera. Yo creo que tengo que llamar la atención de él. De alguna manera del otro lado. ¿Qué dice aquí? Compuesto X. No llamas vivas. No sistemas eléctricos. Desprotectivos. Yo creo que tengo que hacer algo aquí... ...para ahuyentarlo. Vamos a ver si podemos hacer algo para ahuyentarlo. Porque él debe estar en esta parte, ¿no? Debe estar por esta parte. Con los lentes no veo nada. Creo que debo hacer algo aquí. A ver... Ok. Ah, esto. ¿Qué puedo hacer con él? Ah, ¿lo puedo mover? Ok. Eh... Si les puedo mover. Ah. Creo que los puedo mover. Para poder tirarlos a la máquina. Para que se detenga, supongo. Creo que sí les tengo que tirar. Pero por aquí. Caite, caite. Aquí el objetivo es estropear cualquier máquina que te funcione. Espero que el cerdito ya se haya ido. Claro, los cerditos al ver una máquina que se descompuso. Para ir a repararla. Porque los cerditos trabajan con el sujeto es... Está cerrada la puerta. Yo la había dejado abierta. No puede ser. Todavía está ahí. Pero, ¿y cómo le hago para que se vaya? ¿Cómo voy a bajar ahí con el cerdo? ¿Ese ahí? A ver, la voy a encender. Voy a encender la madre esta. ¿Ya qué pasó? Ahí está. Corre, 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 corre. Ahí está. Lo mató. Pero, ¿y ahora? Ah, ok. Ya entendí. Tengo que apagarlo. Ahora esperemos a que se le vaya la electricidad. Y ya podremos bajar ahí, supongo, ¿no? Ahora sí, ya. Vámonos. Correcto. Le doy otra vez esta máquina. Fue la que me hizo dar vueltas en el otro capítulo. Tú no te vayas a levantar, ¿eh? Uy. Voy a mover esta. No, veamos esta. No es cierto, esa que se va a sabotear, imagina. Es mi objetivo. Vámonos. Creo que me falta hacer algo. Operaciones centrales de la línea de piscina. Aquí. Todo lo que explote está bien. No, 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 no. La chibre está bien. Hola, 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 hola. Ya se abrió la puerta. Ahora. Mi gran obra maestra está a punto de comenzar. Muy bien, mi objetivo es encontrar y detener todo lo que ese hombre esté haciendo. Ya cometimos el error de ayudarle creyendo que estábamos ayudando a los niños. Llevo la hora de destruirlo. Esta es la que nos llevaba al camino de donde estaba la máquina que teníamos que destruir, ¿no? Está saliendo sangre de los ductos. Aléjate de esos templos. Un pequeño montón de piedras debajo de los... Rudeodeuro. Rudeudeuro. Peña de los inocentes debajo de... Sos. ¿Está muerto el otro? el otro esta a gusto ahi acomodando cubitos, para abajo ahi esta el librito 34 minuticos 35 minutos la luz de la luz de la luz el sol en la luz como un cielo la luz de la luz 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 soy el cabello soy el cabello este es mi amor este es mi amor supongo que tenemos que seguir por este lado lo ves es el ingeniero el que esta haciendo esto la luz de la luz eso que paso hace rato no entendí muy bien pero se supone que yo soy Mandu porque en la grabación esa apareci como como que yo estaba haciendo algo malo o es que ese no estoy entendiendo como que quiero entender y a la vez no tendra doble personalidad o algo asi ah los niños y otra vez se sacaron el corazon ah, aparecio tal vez sangre si ve la sangre decía yo yo la luz blanca se va en mis manos ahora estoy limpio yo llevo la cita de esta fábrica la cita de esta milla yo te hecha de la luz de tus bosques y tus hermosas yo te sacro en las lluvias yo te sacro en mi y te llevaré a casa y te llevaré a casa muy bien este lugar esta un poquito raro se ven triangulitos por todos lados no tiene fondo personas muertas un ascensor un ascensor no tiene fondo por eso todo tu me has creado tú me has creado o sea que es otra creación también que está pasando en este juego como que yo que estaba yo soy un científico tengo entendido que es un científico que está construyendo algo máquinas no sé qué demonios está pasando ok ya vi todos ya venían sin ver a partir de ahora los que aparezcan los voy leyendo pero eso no lo van a ver ustedes no sé si eso también sean importantes o no pero las veces que me ha tomado un poquito de tiempo en leerlas no dice nada interesante solo hablan de lo que pasa en los lugares de aquí vengo si de aquí vengo no puedo entrar en ninguno de estos a ver cuánto lleva 44 minuticos bueno pues yo creo que este es un momento para dejarlo aquí creo que lo voy a dejar aquí y ya después seguiré ay me voy voy a salir a la parte 11 algo así la parte 10 11 no me acuerdo que parte 10 y ya la seguiré mañana me voy y y Gracias por ver el video.